Amigos, de punto final, estamos haciendo un desglose de esta revista maravillosa que se llama Mujeres en sus 15 años. Y fíjate, por ejemplo, nosotros ahora tenemos una productora, Ibis es nuestra productora, y ve, no es como el otro que teníamos que nos, que era un dictador, ¿verdad?, para cortarnos. Se nota la mano. Se nota la mano. Los pequeños, grandes detalles y las sonrisas. Se disfruta más, ¿no?, que tengas los reotes de ahí. Es otra de las cosas. A ver, Revista Mujeres tiene un objetivo, que ya lo hemos visto, es un rescate, es buscar esa fusión, esa unidad entre el hombre y la mujer, es el encontrar los caminos nuevos. Pero al final de cuentas hay una cosa que no puedes olvidar, tu objetivo político. Sí, por supuesto. Porque lo tienes. Que ahí está tu mano, ¿no, Alfredo? O sea, en la parte política ahí estás tú. Sí, presente, por supuesto. En ese seguimiento. Mínimamente, porque así lo requiere el proyecto, el esquema. Y no es una revista política. Así es. Pero tiene política. Así es, definitivamente. Lo fue Cuarto Poder, que algún mal momento político nos llevó a la desaparición. Pero nos dejó grandes enseñanzas que tradujimos en la revista Mujeres. Empezando por el diseño, tipo italiano. Todas las revistas en el mundo son verticales. ¿Francés? Exacto. El diseño francés. Entonces, ahí hay una primera innovación. La hay en el nombre. Leído de corrido, mujeres. Leído detenidamente en el diseño, mujer es. Es todo, decíamos. Luego, las secciones. El permanente contacto con los diversos sectores. Interesados en leer, en opinar, en influir y finalmente en gobernar, directa o indirectamente, desde la ciudadanía o desde las instancias públicas. ¿Por qué? Porque el nicho de mercado nuestro está muy claro, muy precisado. Dirigentes, públicos, privados, sociales, empresarios, catedráticos universitarios, estudiantes. Es muy satisfactorio que a lo largo de 180 ediciones, 10.800 páginas, muchos muchachos y muchachas de las universidades oaxaqueñas hayan tenido la oportunidad de hacer sus prácticas profesionales, su servicio social con nosotros. A ver, eso es genial, me parece genial. Pero hablamos del poder, del poder político. Y esto tiene un impacto político. Claro, por supuesto. Y yo me pregunto, Sir, si tenemos toda esa gran vitalidad en el sector femenino, ¿por qué en política el sector femenino en Oaxaca es el más débil, marginado, golpeado, inclusive malogrado, lo atacan en forma brutal? Llega cualquier mujer con las características que tenga, que tenga una posición de carácter política y lo menos que dice la gente a su alrededor cercana, ah, no, llegó porque la pantaleta era fácil, ¿no? Lo menos. Y no hay un respeto. ¿Por qué razón se da a eso? Fíjate, dos casos ahí claritos, ¿no? Nombra, Diódoro, digo, Gavino, bueno, queda lo mismo. Gavino fue a Irma Piñeiro como secretario general de gobierno, que es una posición de poder total. Y queda una semana como encargada del despacho Carmelita Ricard. Así es. Desde luego con sus debidas dimensiones de tiempo, pero sentí el mismo rechazo de la clase política apuntalando lo que tú dices. ¿Por qué? O sea, perdón la expresión que voy a decir, pero diciendo, no, es que son pendejas. O llegaron porque, no específicamente ellas, pero en lo general, escalan porque, ah, sí, andaba con fulano y era... ¿Por qué será? Porque los políticos varones son genialmente perversos. No, no son genialmente perversos, son hijos de la titulada. No, no me friegues, no, no, la perversidad... Rebásalo, la perversidad es de una manera decente. Esa, no, no. ¿Pero qué es? ¿Un machismo intrínseco de la clase política? Es no ceder el poder. ¿No será miedo? ¿O miedo? Es no compartir el poder. ¿No será miedo? También, por supuesto... Venga, llegan y ahorita van a empezar a acomodarse. No, espérense, espérense. Una parte sustancial en la psique, en la parte emocional de la mujer, es la honestidad. Y es la congruencia. Sí, es raro. Y es el trabajo. No es imposible, ¿no? Sí hay, pero es raro encontrar a una mujer ratera. Por supuesto. Es raro. ¿Por qué? Porque cuida más que muchos casos de varones su imagen, su integridad, su autoridad moral frente a su compañero, esposo y frente a sus hijos. A ver, si la tiene, ¿por qué no le dan espacios? Ah, porque hay un gran problema. Las mujeres que se han atrevido a dar el paso de la participación política partidista no han terminado de entender, lo digo con todo respeto, que necesitan ir juntas, en grupo. No, y ahí sí son muy divididos. Hay una frase extraordinaria que dice, mujeres juntas ni difuntas, ¿no? Y es verdad. Y te voy a decir una cosa. En Radiorama, nuestra jefa es Jacqueline Gaitán, mujer. A quien enviamos un saludo afectuoso. Así es. En la diario está Nadia Zanavia, que es la cabeza. Y se entienden mejor con varones que entre mujeres. Definitivamente. Entonces, ¿cómo van a poder dar el salto hacia el poder formal? Ese puede ser otro factor. Una, el machismo, y otra, el no poder engarzar los esfuerzos de manera común como si lo hacen los varones. Así es. ¿Cuál es la estrategia exitosa entre los varones para primero entendernos y luego ponernos de acuerdo? Socios o cómplices. Para hacer bien o mal. Efectivamente. Esta frase hecha que maneja permanentemente sus columnas Sócrates es la respuesta. A los varones se nos da fácilmente hacernos socios o cómplices. Porque entendemos que si no existe esa argamasa, no vamos a avanzar. Y fíjate, entre varones llegas, hasta madras te arreglas, y al rato ya eres brother, te vas a una cantina. Terminas en una cantina. Por supuesto. No, no. Ese es el gran problema. A nosotros no nos importa si en una reunión alguien no se bañó, si no se rasuró. O si le apuesta la boca. Si no le combinan los calcetines con los zapatos. Ni reparamos en ese detalle. Ah, en cambio, las mujeres, lamentablemente, inmediatamente el codazo. Ese ni se pegó. Con discreción en el mejor de los casos. ¿No? ¿Ya viste? No le combina la bolsa. Oye, qué zapato. Tenemos que superar, afortunadamente, y lo digo con mucha satisfacción, la revista Mujeres ha contribuido a ese mínimo avance. Las nuevas generaciones, las mujeres de las nuevas generaciones están dejando a un lado esas prácticas viciosas de criticarse. Porque han llegado a una conclusión. Lo que le hacen a una, se le hacen a todas. Y si entre ellas mismas no se respetan, van a terminar ellas mismas no siendo respetadas. Y hundiéndose, ¿no? Así es. Gente, mujeres de mando en Oaxaca, está María de las Nieves, que ya estuvo aquí en Punto Final, que ahí va con una rienda, una rienda, lo recibiendo en golpe. Vapeando, golpeando a la... El tema de género y da contribuciones importantes que no hacen los varones. Yo creo que ella trae un mejor pulso que Sammy, por ejemplo, en la... Samuel Gurrion, que en la mesa directiva. Así es. O sea, ella ha logrado, rara y aunque no fácil, porque no es fácil, ¿no? Y creo que... que los medios también, y qué bueno que existe esto, como desde el nombre ya te da ese aire de lo que representa la revista, porque creo que los medios sí tendríamos que apuntalar esas cosas. El valor que tienen las mujeres es muy importante. Es negable. Fíjate, por ejemplo, si es una revisión de reporteras, hay bastantes, hay algunas, ¿no? Bastantes, podríamos decir, en todos los medios. Pero de columnistas y analistas, muy pocas. Sí. Son las menos. quizás no hay nadie, hay muy poquitas, poquitas. Valiosos, por cierto. Y, por ejemplo, en los, este... Rosy Ramales. En los medios de comunicación radiofónicos tampoco tenemos muchos. No hay. ¿No? Ni en la televisión. Así es. Entonces, yo creo que tenemos que hacer una gran revisión y, bueno, mujeres... Y hay que abrir la cancha de Sócrates. Mira, nosotros empezamos en la mañana el Radiorama con un programa de noticias con dos compañeras, Evelyn Aragón y Diana García. Y ellas, pues casi... Sí tenían muy poca experiencia en los temas, ¿no? Entraron. Y hoy Evelyn se ha desarrollado, sobre todo ya, de manera extraordinaria. Y le hemos inventado algunas cosas de análisis y vieras que... Pero también porque se abrió la cancha. Entonces, le da la titularidad de un espacio, empieza a desarrollarlo y yo creo que ahí sí es un poco el mundo de varones que no ha permitido... No, a ver, no, espérame, ¿no? Espérame. Sigue siendo, me decía en el otro día alguien de la Secretaría del Trabajo, que se les paga menos a las mujeres por una misma... Constitucionalmente, de manera terriblemente incongruente. Fíjate, por la misma acción... El mismo trabajo, menor salario. Esas son las cosas por las que tenemos que luchar los varones para ayudar a avanzar a las mujeres. Porque además... Esta sobrevivencia. Por supuesto. Sí. Por supuesto. Observen, por eso me parece muy pertinente lo que decía Sócrates, qué lamentable que la nueva clase política mundial, nacional y obviamente oaxaqueña no lea historia universal, nacional y de Oaxaca. Los mayores y mejores gobiernos en el mundo han sido de varones ancianos, viejos, Churchill, de Gaul, Adenauer y de mujeres, Golda Meier, Indira Gandhi, Benazir Bhutto. Ah, bueno, ahí está Angela Merkel. Podemos o no estar de acuerdo con ellos indiscutiblemente. Puede tener falla. Eso es otra cosa. Pero hay un avance real en sus países. Amigos, ahí tienen revista Mujeres 15 años, Jaime. Encantado de estar con Alfredo. Un gusto. Gracias por su generosidad, hermano. ¿De qué generosidad? ¿De qué? De tener la oportunidad de hablar de este proyecto de vida. asegurado una suscripción. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. A todos los compañeros de ese medio y a todos los compañeros de los medios oaxaqueños, reiterarles la invitación para que nos honren con su presencia mañana a las siete de la noche en el Teatro Macedonio Alcalá. Ofrendamos como parte de esta gelaguetza tradicional un concierto con el maestro Horacio Franco. Un extraordinario músico, pero además la parte sustancial es el reconocimiento a hombres y mujeres del pueblo, a quienes se otorgará este merecido homenaje por su aportación a Oaxaca y a los oaxaqueños. A cocineras tradicionales como Abigail Mendoza Ruiz, a quienes han impulsado en la industria turística como Doña Martina Escobar. En fin, va a ser una grata sorpresa porque además el reconocimiento se otorga con obras de los propios artistas oaxaqueños. Pues amigos, ahí tiene 15 años de la revista Mujer. Búsquela, léala y reflexión. Mujer 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 CC por Antarctica Films Argentina